Cinco minutos después de ver la película de Nacho, le manda este audio. Vamos a escucharlo. Hola Nacho, buenas tardes, soy Rafaela. Seguramente estás con la prensa hablando de la película, porque sale hoy en toda España. Yo deseo de verdad todo lo mejor para ti y todo el equipo de esta película, italiana y española. Ya la he visto. Estoy en el cine todavía y me ha gustado muchísimo. Primero, la forma con la que tú has puesto la música adentro de la película. Entra de una forma sorprendente, muy, muy bonito. Los actores todos muy bien. Quería decirte, la historia divertida y la dirección perfecta. Eres realmente fantástico. Yo te agradezco mucho. Me ha dado una, ¿cómo decirte?, una extraña sensación escuchar mis canciones cantadas por otras personas. Pero, muy bien. No, la música es extraordinaria. Tiene una fuerza y unos arreglos número uno. Bueno, te mando un gran beso y espero verte más o menos pronto sin este maldito coronavirus. Chao, 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 chao. ¡Guau! 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 ¡Qué voz! ¡Qué buen recuerdo! La verdad, primero quiero agradecerte que hayas compartido esto con nosotros. ¡Maravilla! Nacho, muchísimas gracias. Escuchar a Rafaela... Impresionante. Es maravilloso. ¡Termendo! Se te parece la maravilla de tu película. Me imagino lo que debe ser para vos. Esto vale como un Oscar. Sí, total. Sí, sí, exacto. Porque, aparte, es la mejor física del cine, totalmente. Y, realmente, lo que me gusta mucho del audio es que se escucha mucho la personalidad de Rafaela. Eso. Rafaela era eso. Una mujer muy determinada, pero con sentido del humor y amorosa. porque lo que dice, claramente, es de un ser extremadamente amoroso. O sea, eso. Es conocerla a ella. Claro. Es un audio... Nacho, exitazos vas a tener... Yo estoy muerto... Como de loco, claro, por verla. A ver cuando llega. Obvio. A ver cuando llega. Que llegue rápido. Pero, bueno, dale. Te mando un abrazo gigante. Gracias por todo, por la nota, por tu generosidad. A ustedes. Gracias, Nacho. Por recibirme. Y, nada, espero que invita a todos los uruguayos a ver al cine de Flota Flota, que la van a pasar bomba. Y es una película para, justamente, ahora, para este tiempo de COVID que fueron fatales. Les levanta el ánimo a todo el mundo. Muy bien. Gracias. El aplauso grande. Gracias. 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 Álvarez. Qué grado. Me dio cosita escucharla. Sí, qué importante, ¿no? No, no, no. Tremendo testimonio. Me dio como una cosa escuchar a Rafaela. Qué premio, ¿no? Que vos espectacular, aparte. Tremendo, tremendo.